En la supuesta cuenta oficial de Instagram de la pareja del afamado narcotraficante, se puede ver una felicitación en la que dedicó la canción de Un año de Sebastián Yatraema Coronel en Nueva York durante el juicio de El Chapo Guzmán Spencer Platt, Getty y Machis. Este es el primer cumpleaños de El Chapo después de que, en febrero pasado, un jurado lo encontrara culpable de todos los cargos que se le imputaron y que fuera Sentenciado a cadena perpetua. En esta fecha especial, Emma Coronel, su pareja sentimental y gran protagonista durante el juicio, publicó en su cuenta oficial De Instagram una felicitación especial. En las stories de la cuenta arroba terealema coronel se puede leer el mensaje Feliz cumpleaños cariño, te amamos, acompañado de Los emoticones que representan las dos hijas que tienen en común, uno de ella y otros más que suelen simbolizar besos y celebración A este mensaje lo acompaña la canción Un año del cantante colombiano Sebastián Yatra La pareja del narcotraficante seleccionó el verso del tema que dice Puede Que pase un año más de una vez sin que te pueda ver pero el amor es más fuerte Captura del Instagram de Emma Coronel El primero de febrero pasado la abogada Mariel Colón, integrante del grupo de defensa de Guzmán Loera, confirmó a un medio estadounidense que Emma Coronel Abrió su cuenta oficial de Instagram como una medida ante el surgimiento de muchos perfiles falsos En ese momento, se anunció que arroba terealema coronel se encontraba En proceso de autenticación por parte de la red social, pero hasta el momento no se encuentra verificada con la paloma de color azul Fue, en esta misma cuenta que Coronel dio a conocer que planea lanzar una línea de ropa que tendrá el nombre de El Chapo Guzmán, JGL Es mi meta proyectar mi estilo y el de Joaquín pero con agrado de todos, entonces espero contar con sus opiniones Se puede leer en El mensaje en el que también invita a diseñadores de ropa emergentes a quienes les interese formar parte de su proyecto Emma Coronel fue la última pareja sentimental de afamado capo de la droga antes de ser aprendido y extraditado por las autoridades mexicanas ante la justicia de los Estados Unidos Su presencia durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera, que duró tres meses, cobró un protagonismo singular acaparando gran parte de los reflectores de La prensa, recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más Expansión LS Político quien manufactura obras ¡Suscríbete al canal!